Para disfrutar de un delicioso espresso no necesitas viajar hasta Italia. Puedes traer Italia a tu cocina con la Royal Espresso de Royal Prestige. Soy Chufo Marzandoval y te voy a contar más sobre esta práctica cafetera. La Royal Espresso es indispensable para todos los amantes del verdadero café. Y miren nada más, cuenta con una base donde se coloca el agua, su propio filtro integrado y un recipiente superior al que sube el café recién filtrado y está listo para beber con un sabor que conquista paladares. A mí me encanta porque es una manera muy práctica y rápida de preparar un buen espresso directamente sobre la estufa. Y es toda una experiencia para los sentidos, porque en mi casa ya es tradición comenzar todas las mañanas con el aroma riquísimo del café. Está fabricada en acero inoxidable de la más alta calidad y la puedes utilizar en cualquier tipo de estufa, ya sea eléctrica, de gas o inducción. Si quieres saber más sobre esta pequeña maravilla, la Royal Espresso de Royal Prestige, te invito a seguir explorando nuestra página. Gracias. 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 Gracias.